El mismo electoral, adelante Aris. Buenas noches. Gracias Alicia, buenas noches. Así es, aunque a esta hora se mantiene en calma esta Junta Electoral del Distrito, más temprano durante toda la tarde y noche se mantuvo tensa la situación aquí en esta Junta Electoral, luego de que militantes del Partido Revolucionario Moderno se apersonaran y vociferando consignas y con encendido de velas exigían que se contaran los votos nulos y observados nuevamente. Esto provocó que el delegado de ese partido, Orlando Jorge Mera, así como Jesús Chubasquez y también el delegado del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Díaz, se presentaran aquí a esta Junta Electoral y al llegar el PRM informó que defenderá sus votos uno a uno. Sin embargo, aunque esta Junta Electoral no ha emitido un informe oficial, ya el Partido de la Liberación Dominicana ha informado que lleva a la delantera el ácido cristiano número uno del distrito. Escuchemos. Nosotros vamos a esperar oportunamente el resultado del boletín final de la Junta del Distrito Nacional. Varias mesas dirigidas por jueces que lamentablemente nos dan mucha pena que tienen poca imparcialidad y un personal lo están llenando de manera incorrecta. Se implementaron un cambio importante en la conducción de la Junta en tiempos de elecciones. Entonces, parece que ese era un plan del PLD con el fin de tener cuadro político en la Junta Municipal de aquí, del Distrito Nacional. En la circuncisión número uno se estaba discutiendo un escaño en el que el Partido de la Liberación Dominicana, luego de haberse contado la totalidad de las actas de la circuncisión número uno, luego de haberse contado la totalidad de los votos nulos de la circuncisión número uno, el segundo escaño le corresponde al Partido de la Liberación Dominicana. Hay que destacar que a once días de celebrarse el proceso electoral, pues ya las organizaciones políticas han pedido a esta Junta Electoral que dé los resultados finales y según informaron ellos, al bajar, luego de reunirse con el Pleno aquí en esta Junta Electoral, se informó que ya se terminó de contar los votos nulos y observados, por lo que se espera que en las próximas horas, a las primeras horas de este viernes, pues la presidenta de esta Junta Electoral dé a conocer los resultados finales a nivel de diputados aquí en el Distrito Nacional. Esta es toda la información que tengo, Alicia. Ahora retorno contigo a los estudios. Gracias, Aris. Fue militarizado este jueves el municipio de Comendador en la provincia de Lías Piña tras los violentos disturbios que se produjeron este jueves frente a la Junta Municipal Electoral de esa localidad durante una protesta en demanda del recuento de votos a nivel senatorial en la que además intentaron incendiar el local de la institución. Según el corresponsal César Liranzo, los manifestantes denuncian que supuestamente los votos del candidato a senador Johnson Encarnación del PRM no están siendo contabilizados correctamente. Además exigen a la Junta que sea realizado un conteo. Gracias.